¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Qué bonita! ¡Qué rico! ¡A ver! ¿Cómo? ¡Mira! ¡No, no, no! ¡Es cierto! ¡Un huevito de codornina! ¡Viva! ¡Me contó! ¡No! ¿Ya qué vas a cantar yo? ¡Y me quedé solitario! Este programa es auspiciado por Mega Sorteo La Repartija ¡Con nosotros siempre ganas! ¡Muy bien! 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 ¡Amiga! ¡Estoy feliz! ¡Estoy feliz! ¡Me encuentro muy feliz! ¡Muy contenta de estar junto a ti otra vez! ¡Sí, amiga! ¡Por fin! ¡Por fin logramos tener nuestro salón de belleza! ¿Qué dijiste? ¡Nuestro salón de belleza! ¿Qué dijiste? ¡Nuestro salón de belleza! ¡No! ¡No digas! ¡Qué asco! ¿Cómo vas a decir salón de belleza? ¡Pero es salón de belleza! ¡No! ¡No seas naca! ¡No digas eso jamás! ¡Estúpida! ¿Pero por qué? ¡No! ¡Pero es salón de belleza! ¡No! ¡Y! ¡No! ¡Y! ¡No! ¡Y! ¡Estamos en otra época! ¿Otra época? ¡Sí! Ahora se dice... ¡Espa! ¡Pero puede ser peluquería! ¡No! 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 ¡Espa! ¡Barbería no! ¡No! ¡Maldita lo corto! ¡No! ¡Eso no! ¡Espa! ¡Moderna chica! ¡Espa! ¡Ven! ¡Así! ¡Como si te tiraras un pedito! ¡Espa! 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 ¡Escuchame chica! Ahora que tenemos que abrir... Yo no fui a la última clase de cosmetología. ¡Pero yo te estoy diciendo que vaya! ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¡Le tenemos que practicar! ¡Vamos a abrir la puerta del local! ¡Y aquí vamos a atender! ¡Pero si no has practicado! ¡Me faltó la última clase! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Tenemos que practicar! ¡Qué pedo! ¡Escuchame! ¿Qué te parece si practicamos con ellos? ¡Ya! ¿Tú crees que quieras? ¡Hay que jugar mamá! ¡Oye! ¡Pero es fea! ¡Ah! ¡Es feísima! ¿Cuál feísima? ¡Este macho no se lo come! ¡Es hombre! ¡No! ¡No se lo come ni el óxido! ¡Qué fea es! ¡Amigo! ¡Alice! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nos ayudas un ratito para una practicación? ¡No, no, no! ¡Amigo un ratito! ¡Amigo por favor! ¡Ayúdanos! ¡Amigo ayuda! ¡Demos a dar tu propina! ¡Ven! ¡Tu propina! ¡No, no, no! ¡Tonta! ¡Ven! 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 ¡Ya ves! ¡Así cualquiera entiende! ¡No! ¡No está quedando bien! ¡Pero échale un poquito acá al costado! ¡Ahí! ¡Un poquito más! ¡Va a quedar guapo! ¡Hermoso! ¡Hermoso vas a quedar! ¡Ok! ¡Un poquito más! ¡Ya está quedando mejor! ¡Ya está quedando mejor! ¡Oye! ¡Mira! ¡El avión! ¡Mira! ¡Esto de aquí! ¡A ver! ¡Ese es para la barba! ¡Para la barba! ¡Sí, chica! ¡Ay! ¡Pero qué hermosa! ¡Claro! ¡No tengo barba! ¡Ay qué lindo! ¡Es para que quede guapo! ¡También tenemos por si acaso! ¡Sin caso! ¡Sapolio! ¡Por si acaso! ¡Amila! ¡Por si acaso! ¡Venga! ¡Un ratito! ¡Jajale tonta! ¡Qué lindo! ¡Ahora sí! ¡Escúchame! ¡Así tiene que quedarte en media hora! ¡Bárrate! ¡Nadie te dijo entra! ¡Gracias! ¡Sigue barriendo! ¡Ya! ¡Quedo como hermosa chica! ¡Sí! ¡Quedo como hermosa chica! ¡Oye chica ven! ¡Dímelo! ¡Tengo hambre! ¡Mija! ¡Son las 8 de la mañana! ¡Quedo guapo verdad! ¡Hermoso amigo! ¡Tengo hambre y no he comido nada! ¿No has comido nada? ¡No tengo nada en el estómago! ¡Ay! ¡Yo me metí un desayuno bien rico! ¿De verdad? ¡Me metí dos huevos! ¡Uh! ¡Qué rico! ¡Te metiste dos huevos! ¡Eh! ¡Pero unos acochados y unos fritos! ¡Ay ya! ¡Me piensas mal! ¡No, no! ¡Yo soy así tonta! ¿Y a ti como te gustan los huevos? ¡Peladitos! ¿Cómo? ¡Peladitos rasuditos! ¡Rasuditos! ¡Es riquísimo! ¡Sí! ¡Se siente cuando choca! ¿Y te gusta tirar esa chipapa? ¡Sí! ¿Cómo te gusta el jodón? ¿En rodajas? ¡No entero! ¡Ay qué rico eres! ¡Pero así de lo divina! ¡Porque mi p*** no saca ansía! ¡No! ¡Hoy vamos a... ¡Hoy! ¡Vamos a llenar este spa! ¡Con muchos clientes! ¡Ojalá que no hay muchos! ¡Yo sé que nosotros tenemos mucha fe! ¡Muy buen aura! ¡Tanquila! ¡Hay que alistarte una vez! ¡Pero escúchame! ¡Tenemos que tener un nombre! ¡Ay verdad! ¿Tú has escuchado de los hermanos? ¡Paletazos! ¡Ay sí! ¡Son mis amiguis! ¡Pero no hay que hacer así iguales! ¡No, no! ¿Entonces qué hermanos seríamos? ¿Qué te parece si... ¡Bananazos! ¡Aaah! ¡Actívense! ¡Aaah! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Ven! 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 ¡Ja ja ja! ¡Mi yeguita hermosa! ¡Ja ja ja ja! ¡No! ¡No me abraces! ¡Que no se para nada! ¡Escóchame! ¡Ay mi don Plácido! ¡Mi viejo les muestero! ¡Ja ja ja ja! ¡Oye mamita! ¡Este! ¡Ya tú me dijiste que te traigo al spa! ¡A que te al spa mamita! ¡Porque tú sabes que eres un hombre! ¡Tremundas princesitas! ¡Ay sí! ¡Tú eres bien engreidor! ¡Me encanta! ¡Mirá! ¡Te he traído aquí! ¡Porque este es el lugar donde las mujeres nos podemos bellas! ¡Porque tú sabes ah! ¡No hay mujer bella! ¡Si no hay mujer con marido tacaño o misa! ¡Ay! 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 ¡No me prometiste que si te daba un beso! ¡Ya! ¡Yo me podía hacer todo, todo, todo lo que yo quiera! ¡Desde los pies a la cabeza! ¡Desde los pies a la cabeza! ¡Ya! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Pero hay un problema pues mi amor! ¿Qué? ¡Todavía no me das el beso! ¡Ah! ¡No seas vivo pues! ¡Primero me hacen todo y después te doy el beso! ¿Seguro? ¡Un beso así! ¡Chupón! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Chupón! ¡Abre, abre la boca! ¡Abre, abre la boca! ¡Ahí entra! ¡Ahí entra! ¡Así! ¡Escúchame! ¡Señores! ¡Jóvenes! ¡Caballeros! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Dijo hombre! ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Señores! ¡Amada! ¡Señoritas! ¡Eh! ¡Don señorito! ¡Vengo por acá! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡No tenéis! ¡Eso! ¡Con respeto! ¡Sí, sí! ¡Qué guapa! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Qué bonita! ¡Qué rico! ¡Eh! ¿Cómo? ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¡No, que me gustaría también tener el cuerpo así! ¡Ay! 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 ¡No así! ¡Así divina como una mujer! ¡Actívanlo! ¡Bum! ¡Procura porque de repente se activa! ¡Un ratito! ¡Un ratito! ¡Un ratito! ¡Amigo! ¡Amigo! ¿Cómo está? ¿Quiere orinar señor? ¡No! ¡No! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ella es mi novia! ¡Ni se le pare! ¡Va a ser su novia! ¡Es mi novia! ¡No seas payaso! ¡No! ¡Escuche! ¡No! ¡Parece tu nieta! ¡Sí! ¡Excusa caballero! ¡Ven! ¡Dime! Mira, lo que pasa es que ella me ha prometido un besito si le hacen todo! ¡Oh! ¡Le ha prometido un besito! ¡Ya ha metido! ¡Sí! 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 ¿Ya ha tenido el besito todavía? ¡No! ¡Todavía! ¡Todavía no todavía! ¡Todavía no todavía! ¿Qué quieres? ¡Que le hagas todo lo que ella pida mi amor! ¡Ay! ¡Ay amiga! Les voy a explicar que es lo que necesito chicas ¡A ver! ¡Chenta mi amor! ¡Chenta! 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 ¡Pero no me van a echar talco! ¡No! ¡A ti te echamos otro polvo! ¡Que no te preocupes! ¡Uy! ¡Ya chicos! ¿Dónde ponen el rostro? ¡Somos mujeres! Lo que pasa es que no he tenido tiempo de ir al spa chicas ¡Ya! Y ando... ¡Ay el arete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Amigo no me hace eso! ¡Ya! ¡Ay! ¡Amigo no me hace eso por favor! Lo que pasa es que no he tenido tiempo y ando un poco pelucona ¡Ah! ¡Dios Dios mío! Necesito una depilación brasilera pero que me dejen un bigotito en centro ¡Ay! ¡Mi especialidad amiga! ¡Que hacemos lo que tú quieras! ¿Quiere que le hagas un penón así como Mario Baracuz? ¡Así! ¡Qué hermoso! ¡No! ¡No! ¡Peladita y con el bocito Hitler! ¿Qué te parece? Lo que tú quieras Como Hitler, como Mario Baracuz ¡Claro! ¡También me necesito peinture! ¡Tengo hongo! ¡Tienes hongo! ¡Ay que! ¡Pues tiene hongo! ¡Sí! ¿Qué pasó? ¿Somos viejos? ¡Pero despiétalo! ¡Acá no despertamos al señor! ¡Ya me desperté! ¡Ya me desperté! ¡Ya me desperté! ¡Justo cuando queríamos despertarnos! ¡Ya me desperté! ¡Ya me desperté! ¡Ya ya ya ya! ¡Ya despierto! ¡Y también necesito por favor una mascarilla! ¡Una mascarilla! ¡Una mascarilla! ¡Con muchas vitaminas! ¡Necesito manicure! ¡Necesito oreja cure! ¡Y todo lo que le termine! ¡Oreja cure! ¡Oreja cure! ¡Oreja cure! ¡Linda amiga! Te hacemos todo lo que tú quieras ¡Sí! ¡Nosotras! ¡Por ejemplo! ¡Todo! ¡Y adivina quién va a pagar! ¿Quién va a pagar? ¿El viejo te va a pagar todo? ¡No! ¡Tadito! ¡Ay qué suerte! ¡Un ratito! ¿Y cuánto sale toda esa cosa que se va a hacer? ¡Un ratito! Este... ¡Estúpido! ¡Perdón! ¡Oye! ¡Trátalo bonito! ¡Imbécila! ¡Escuchame! ¡Ay! ¡Escucha! ¿Por qué mi ojo está ardiendo? ¡Hemos echado talco de pipa para que no tapete los ojos! ¡Tranquila! ¡Saga la cuenta! ¡Un ratito! ¡Saga la cuenta por favor! ¿Cuánto salió? ¡Aló! ¿Cuánto salió? ¿Cuánto? ¡1550 con 30 céntimos! ¡1550 señorita! ¡Son 7000 soles! ¡Ay tranquilo! ¡Paga mi cajero! ¿Cómo? ¿Cómo que cajero? ¡Paga mi viejo lengüetero! ¡Ah! ¡Escuchó mal! ¿No ha visto lo que ha dicho? ¿Qué dijo? ¡Me ha metido las manos! ¡Ay! Tenió más respeto con mi amiguis! ¡Tiene más puta que ella! ¡Ay! ¡Eres así juguetón! ¡Sí! ¡Mientras ella! ¡Oye muchachos! ¡Vengan! ¡Mientras le van a hacer a ella! ¡Dime amigo! ¡Yo! ¡Ja! 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 Es cierto, un huevito de codorniz, mi amiga me cortó hoy. ¡No! Yo te dije, yo te dije, no se hagas con ley. Se puso serio el cojo. Ya, escúchame. Me sonroja. Al libreto, al libreto. Tranquila, chala. Sigue. Escúchame, escúchame. Quiero que mientras ellas le hacen sus cosas, a mí quiero que me pongan algo en la cara para que las chicas me vean atractivas. Las chicas cuando me ven, digan, me deseen y se aloquen por mí. O sea, te ponemos algo en la cara para que las mujeres te deseen. Y se aloquen cuando me ven. Estás en el lugar correcto, mi esposmeón. Ya, voy a esperar. Un ratito. Hay que ver qué se siente entonces. No, ahí afeita el peluche. ¿Ah? ¿Le afeita el peluche? Amiga, ponte ahí. La podadora, por favor. Fallas técnicas. Espere, por favor. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ponme, ponme, ponme. Ya, tranquilo. Ponle, ponle chica. Ya sabes lo que me van a hacer, ¿no? Te vamos a poner algo en el rostro para que seas atractivo a las mujeres. Ay, ay. Tranquilo. Tranquilo. No te va a pasar nada. Ya. ¿Y va a doler o no? Tranquilo, te va a doler. Con esta no le duele a nadie, tranquilo. ¿Qué te queda? 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 Vamos a ponerle ahí muy bien. Ahí está. Con esto le vas a hacer atractivo a toda la mujer. Y no te vas a quejar. No te vas a quejar. ¿Qué vas a quejar? Tranquilo viejo sopero, tranquilo. Ahí nomás. No te va bien. Ahí está, para que hagas jugado con tus lentes. Ahí está. Ay, siento que lo amo. Ahí está. Hermoso. Divino. Una capa y se casa en la nariz. Con eso, usted va a ser atractivo a todas las mujeres. Está bonito. Esperenlas como llevo hasta allá. Pasan. Tranquilo. Ahí está. Ahí llegaste viejo. Listo. Muy bien. Mi amor, te amo. Beso. 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 Pero, beso. No. No le has hecho nada. ¿Cómo ves? No, no la beso porque está... No, no, no la beso porque está... Ahí. No, no. Somos amigas. No, no, no. Tranquilo esto. No le beso porque está peluchona. Seguimos entonces. Hay que esperar más clientes. Un arreglito más. No, no, no. Ven, un poquito más. ¡Qué, qué, qué! ¡Ja, ja! ¡Muéstrame, muéstrame de nuevo! ¡Así! ¡Todo es tuyo, amorcito! ¡Glac, clac, clac, clac! ¡Sí, sí! Mira, Solibato, ya que estamos de paseo por el cercado... Ya, ya, ya. Estamos de shopping, pero dime, ¿es necesario venir a esto? ¡Claro, sí! Porque acá ponen bonita, regia, así... ¿No quieres que esté bonita? ¡Claro! Ayer me has hecho llorar. Por eso también estoy triste. ¡Qué carajo! No estés triste. Te habrá dolido seguro. Escúchame. Escúchame, déjame. ¡Eh, malagüeros! ¡Malagüeros! ¿Cómo va a decir malagüero? Amiga, como que huele así a algo extraño. ¡Eh, malagüeros, mixtos! ¡Ay, aunque sea un poquito de perfume! ¡Ay, espérate! ¡Castigo de Dios! ¡Castigo de Dios! ¿Qué le pasa a este señor? ¡Señor, un poco más de respeto, nomás le estoy diciendo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A mí me respeto este señor Chullo! ¡Así son ellos! ¡Vamos, valeu! ¡Vamos, valeu! ¿Cómo estás? ¡Hola, Chippy! ¡No, no! ¡Ah, sí, escuchado! ¡Fuera! Te voy a bañar, ¿ah? Déjalo, tú puedes ser Chippy, pero no te has separado. ¡No, no! ¡Ven, ven, llame! ¡Vamos, Amigui! ¡Vamos, Amigui! ¿Para qué Chuyo doble? Bueno, ya vamos al serio, mero. Estoy aprovechando mi shopping. ¿A mí a qué le pasa? ¿Fumado? ¡A mí a para que te entretengas un ratito! ¡No, mejor para ti! ¡A mí a para comérmelo! ¡A mí a para comérmelo! Vamos, a lo serio, escúchalo. ¡A lo serio, señor! Escúchalo, escúchalo. ¿Ustedes creen que puedan hacer algo a mi Sol y Berta para que se vea bonita así? ¡Mmm! Yo les recomiendo un corte. ¡Pero de cabeza! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Y vienen los baños con Creso, ¡qué asco! ¿Me pueden poner bonita? ¡Mmm! ¿Qué quieren que te hagan? No sé, me pueden pintar acá. De rojo, gris, verde. ¿Dónde? Rojo, gris... Gris, verde, rojo, todo como arcoiris. ¿A quién es tu trencita? ¿Quieren que te pinte? No, no, acá abajo. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Tranquilo, va, va. Tranquila, tranquila. ¡Esto debe suspirarse ahí! ¡Ay, ay, ay! Esperemos términos... ¡Ay, amiguito! No le devuelvas, guárdalo para la noche. Ya me siento, ya. Toma asiento. Toma asiento. Toma asiento. ¡Toco! No, usted sí. Vamos a, primero, hacerle masajes en el rostro. ¡Eh! ¿Qué pasa? Estamos trabajando. Tranquila. Somos las estilistas. Sí, sí, sí. Somos las estilistas. Pues mücky. Pues mücky. ¡Toto hagreen. ¡Estoy triste! nadie me ha comprado nada mi caramelo me dio todo visto sanito me fui a los buses por la pura subida encima que los buses ni me veían al menos el chino estaba ahí sube, sube se pasaba de ahí me fui a los mercados también nadie me compró me fui al parque, nada o para qué se ve que la gente tiene plata porque si ella ha venido acá, tiene plata mírate, la chulita tiene plata él sí no tiene plata ¿cuál que está acá? ánimo, ánimo, ánimo amigo, tú hiciste no tiene plata en mi libreto oye, está en la canción acá y es así mucho cariño pero todos los amigos que se encuentran en este spa oye amiga, ha entrado un niñito, que lindo va a ser un show, que bonito sí, va a ser un show, amigo que lindo va a ser un show no, que lindo, que lindo a ver, a ver mi show empieza así a ver mira como va mi ritmo, ritmo, ritmo para gozar mulata, mira como va mi ritmo, ritmo para gozar mulata, dice cuídalo, cuídalo-, co-, 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 co-co-compra cuídalo-, subla-, cu ôngла-, cua-co-, co-compla ¡Supi! ¡Es una hora! ¡Pero por qué no vengo a comprar! ¡Que lindo! ¡Que lindo! ¡Caramelito 3x50! ¡Coco por un sol! ¡Cuatro por un sol! ¡Apoyen! ¡Apoyen al niño por favor! ¡No, no! ¡Uy! ¡Ahorita no la cae! ¡Apoyen al niño! ¡Pero, pero! ¡Una tu ratito! ¡Pero, pero! ¡Apoyen! ¡Escúchame! ¡Sí! ¡Escúchame! ¡Li! ¡Li Carvajal! ¡Li Carvajal! ¡Amigo! Yo te seguía cuando era bebito me gustaba hablar ¡Dicti! ¡Adote que te cae! ¡Olé! ¡Claro! ¡Que mi vida! ¡Yo tengo! ¡Haciendo hueá! ¡Qué lindo el niño! ¡Qué lindo el niño! ¡Es una canción para ti! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Tiene una canción para mí! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Esta canción para mi amigo ¡Luis Carvajal! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Luis Carvajal! ¡Pobre que cante fea! ¡Pobre que cante fea! A ver, damos a Ale ¿Quieres que cante bonito o no? ¡Ese niño canta hermoso! ¡Canta hermoso! ¡Tiene unas canciones que te vas a hacer reír! ¡Ese niño canta bonito porque él nunca logró cantar bonito! ¡Dice así! ¡Mira! ¡Dice que cayó así! ¡Silencio por favor! ¡Silencio! ¡¿Dónde están las mujeres?! ¡Woo! ¡Los varones son silbidos! ¡Lami Silva! ¡Canta bebé! ¡Canta mierda! ¡Canta! ¡Nunca no es tu huevada! ¡Que se despega! ¡Que no canta! ¡No estamos esperando! ¡Que hace rato! ¡Vaya mía! ¡¿Pero qué me desespera?! ¡¿Pero qué me desespera?! ¡¿Pero qué me desespera?! ¡Si no canta! ¿Que amigos qué hago yo? ¡¿Pero qué me desespera?! ¡Estoy desespera! ¡Estás viendo! ¡Tienes que ser paciente! ¡Me desespera, por eso no tengo hijos! ¿¡Qué amigos!? Que te tengo paciencia en esta canción con mucho cariño Pero a ti dice así Llegó alguien más que te puede estresar Sí, cerveje Era un joven muy apuesto Conquistaba a muchas chicas Pero ahora es una bebita Le sube el anís Porque se enteró que tenía huevitos de chocis Te bota tu huevado, ¿te ves? ¡Eli es bucoso! No, 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 sí, sí ¡Eli es bucoso! 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 ¡Qué canto! ¡Cantale una canción! ¡Cantito! Recuerda que soy amiga de tu mujer ¡Es un niño! ¡Apura niño! ¡Es un niño! ¡Ay, lindo! ¡Lindo! ¡Sí, sí, sí! Digo, hacele para... ¡No, no, no! ¡Eli es bucoso! ¡Deja que le canten, señores! ¡Hago bonito! ¡Hago bonito, con amor, con cariño, porque ella se que me quiere desfregar! ¡Ah! Dice esta canción, dice... Ella era una chica plástica Que se ha visto por ahí Tremendo cucu ¡Lete! Que tiene todos así tarados ¡A ti también! ¿Qué? ¡No! ¡No pueden ensayar! ¡Porque se les cae la babita! ¡Y todos quieren con ellos! ¡Huecho! ¡Ay, qué lindo! ¡Dame una propina! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo el niño! ¡Qué lindo! ¡¿Para quién?! ¡¿Para quién?! ¡Talento para cojón! ¡Ah! ¡¿Qué?! ¡¿Cómo que no tiene talento?! ¡¿Para cojón?! ¡¿Cómo que no tiene talento?! ¡¿Para cojón?! ¡¿Para cojón?! No, no quisiera... Ya niño, mejor te... ¡Te voy a cantar a ti! Mira, coqui, insisto. No tengo ni una canción para ti. ¡Parece cántale, por favor! ¡Cántale! ¿Por qué no te vas? ¡No te vas! ¡No te vas! ¿Por qué no te vas? ¿A ver si puedes hablar? No quiero hablar. Miércoles está. Vamos a darte tu propina, hijito. Has cantado muy... ¿Más canciones? ¡No! ¡Ándale! 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 ¿Quién es? ¡¿Quién es? ¡Súbala! ¿Es la Soliberta? ¡Sí, es la Soliberta! ¡Pelasta el Soli, ¿verdad? ¡Sí, sí, sí! ¡¿El cochino, el cochino?! ¡Ah! ¡Sos mis amigos! ¡Soli! ¡¿Cómo estás amigo?! Amigo, Sole te quiero cantar una canción ¡No me cantes ni mierda! ¿De aquí vas a cantar yo? Y me quedé solitario Sin saber dónde ir Y lo andaba llamando Por favor perdóname Por favor perdóname De llevar el pollito Y te rena el mismo también Pero la chica le dijo Con la hueva Ay qué lindo el niño Esa risa me hizo otra canción Canción, canción, canción Bueno, como dice que es peluchona Te voy a gastar una canción A mí me gusta andar de peluchito Qué lindo ya Vamos a darte tu propina hijito Mira yo acá la verdad no tengo No, no comemos dulce amigo Acá tenemos diabetes todos Tenemos diabetes Acá no vendemos nada Acá no queremos nada Acá no queremos dulce Pero vamos a darle su propina al mío Oye, mira que te pasa A ti no te canto porque eres picado Nomás porque Amigo, por qué llora Si el que debo estar llorando soy yo Seguramente es por tu papá hijito Por comentar huevatos ya en la letra Sigue papachito Sigue papá Por tu papá llora ¿Qué pasa Pepe? Últimamente estamos cagones Abuelito Bien, bien se va el abuelito No llores hijo, no llores Porque eres el libretista Está muy triste ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya te soplé? ¿Por qué? Ahora Ahora ¿No es triste? ¿Sabes por qué mi papá? Mi papá Mi papá ya se va a la otra No No Este es serio Este es en serio Este es en serio ¿Qué pasa mi amor? Pobre espíritu El niñito está llorando Pobre mi amor ¿De verdad tu papá se va a la otra? Sí Mira, mira Me ha llegado Yo quiero plata Yo quiero cariño Mira hijito Aquí Aquí te doy 700 soles Ya Para tu papito Para que no se vaya a la otra Mucho cariño Colabore Que chulo, colabora Más cariño Más cariño Más cariño Más cariño Más cariño Niño Niño No, ustedes no me den cariño Plata nomás Yo también te voy a dar cariño Ven Él necesita más cariño Lo que pasa es que Como ha vendido el terreno de la chacra Te voy a vender de dos toros Y de 68 criadillas Ahí está Ahí está Deposétalo mamá Ahí está Yo entiendo tu sacrificio Niñito como tú Vale, has hecho todo de los muertos Y tú sabes que Hombre, este señor ha vendido sus terrenos Sus chacras En qué momento si para durmiendo No, 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 no Amigos, a ustedes de los dueños Digan algo también Ay, sí, sí Tranquilo, tranquilo Oye, ven acá Dime, ¿qué pasó? Me da mucha pena decir nín ¡Aperazador de que ha cagado a todos con sus cantos! ¡Vamos! ¿Sabes qué? ¡Háganle su propina! ¡Voy a sacar dinero! ¡Pero no tengo! ¡Escúchame! ¡Yo voy a sacar de ahí la caja! ¡Pero no hay nada! ¡Siguimos abiertos! ¡Pero igual! Yo creo que al chico ya le hemos adelantado ¡Si nos da, eh! ¡Ponte de acuerdo! ¡Amiguito! ¡Ven! 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 ¡No estoy hablando! ¡No tengo nada! ¡Tienes! ¡Sí voltea! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Un ratito! ¡Un ratito! ¡Date la vuelta! ¡Qué cosa! ¡Volvida! ¡Amigo! ¡Aca el tiene! ¡El tiene acá! ¡Saca toda la plata! ¡Amigo! ¡Saca todo lo que tienes ahí! ¡Amigo! ¡Saca! ¡Saca! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Aca esta la plata! ¡Ven! ¡Ahí hay plata! ¡Toma para ti papachito lindo! ¡Para que te come tus elevate shoes! ¡Toma papachito! ¡Toma papachito! ¡Toma papachito! ¡Toma papachito! ¡Toma papachito! ¡Toma papachito! ¡Ya no hay más! ¿Seguro? ¡Amigo! ¡Revisale! ¡Amigo! ¡Ya no hay más! ¡Saca! 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 ¡Ven! ¡Aca tenías un poco más! ¿Por qué eres así con el niño? ¡Toma papachito lindo! ¡Toma todo! ¡Ya todo es para el niño! ¡El niño necesita ahorita! ¡Oye eso que viene a hablar una letra! ¡Ay mira tanta plata tiene! ¡Oye niño! ¡Escúchame! ¡Niño! ¿Qué? ¿Para que da la plata? ¿Para que sapo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa es que mi papá se va a la otra? ¡Ya ya! ¡Cuenta tu platito hijita! ¡Cuenta tu platito! ¡Señora! ¡Mi favorcito! ¡Es que afuera hay rateros! ¡Puedo juntar mi plata acá! ¡Cuenta! 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 ¡No hay problema! ¡Acá tranquilo acá ahí te puedes robar! ¡Cuenta! ¡Pues si así fuera el aumento! ¡Jajaja! ¡Toma la plata para el niñito! ¡Toma! ¡Es que recién estamos empezando! ¡Toma hijo mira! ¡Mira que hay un poquito más! ¡Mírame! 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 ¡Fum! ¡Me encanta este personaje! ¡Tres cervezas para entrar en el personaje! ¡Qué buena Coki! ¡Te amo! ¿Dónde he llegado? Señoritas, ¿cómo están? Buenas, ¿qué tal? Hola, me llamo Abel Me llamo Abel Disculpe, si no, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa por acá? Guapísimo Yo lo conozco, eh Qué pectorales Qué lindos Qué pipilines Por ahí he escuchado por el barrio Eres chibi La gente es así La gente habla porque quiere Igual, un ratito Me parece conocido acá el señor ¿Cómo está, señor lengüetero? ¿Cómo está mi novia? ¿Su novia? ¡Virgen! No creo Sí, sí, virgen De la oreja De la oreja que escucha bien Señorita, no se reye No se reye, señorita, tranquila Yo la conozco a usted Yo la he visto en la televisión bien bonita Está dando plata en la propaganda en los terrenos, ¿no? ¡La plata, vos! Hace propaganda, bendito de los aguas No, felicitaciones, viejo Ah, gracias, hermano Menú chifa ¿Por qué? Por menú chifa Sopa y chaufa Amigo, amigo A mí no te me prendas con... Joder, me he criado este... Bueno, amigo, hace rato Si no, ¿qué es lo que pasa? Que estoy mal de la próstata Ay, amigo ¿Tú crees que me puedas prestar todo? Y me estoy haciendo la pichada ¡Pasa, pasa! ¡Pasa! ¡No, no, no! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Que no importa! ¡Está borracho! ¡Puede ensuciar toda la... ¿Todo borracho, amiga? ¿Qué pasa? ¡Más respeto! ¡Oye, se vino de la luz y se fue! ¡No, no, no! ¡Así no trepa, eh! ¡Oye, amigo! No, no puede, porque acabo de limpiar Acabo de limpiar, no se puede, no se puede ¿No ves? Ahí está la limpieza Eso no se puede Eso no estaba en el libreto ¿Cómo habla? Amigo, tu bañito un ratito... ¡No, amigo, no! ¡Qué guapo eres! ¡Amigo, orina, Dina, ve! ¡Ya! ¡Agrame mi cerveza! ¡Orina, ya! ¡Pasa! ¡Dame ese baño, amigo! ¿Aquí? Sí, orina nada más, tranquilo Disculpe, amigo Disculpe, amigo ¡Ay! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Qué pasó! ¡Ay, amigo! ¡Amigo! ¿Qué pasó, Premol? Amigo. Mira, prende, prende eso. ¡No! ¡No se confundan! ¡No se confundan! ¡No se confundan! ¿Cómo van a dejar para conectar hueso, coqui? ¿Por qué me he puesto este fierro de mierda? No, tranquilo, tranquilo. ¿Qué ha pasado? No se... Enrique, tu p***. Oye, Isabel se va, ¿ah? ¡Ay, Isabel se va! ¡Oigan, señor! ¿Usted por qué está acá? ¿Qué cosa quiere en este spa? ¡Ah, porque su p***! ¡No está molestando! ¿Qué desea? Si no, ¿qué es lo que pasa? Que estoy buscando a mi hijito. ¡Gracias! ¡Cabro p***o! ¡Gracias! ¡Estoy buscando a mi hijito que se ha perdido! ¡No! ¡Se ha perdido, mi hijo! ¡Ay, qué pena! La verdad no hemos visto ningún niño por acá. ¡Solo un enano! ¡No, no, no! ¡Un enano! ¿Y cómo es su hijo? ¿Cómo es? Descríbenos para saber si hemos visto, pues. Ese viejo es bien chismoso, ¿no? ¡Viejo sapo! ¡Viejo sapo! ¡Veja que sea sapo! ¡Si no que él se sabe todo el guión! ¡Todos los hombres son increíidos! ¡Es mi hijo! ¡Viejo sapo, no! ¡Ay! ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¡Sapo! ¡Sapo! Pues tú tienes un manisito. Bueno, con la codonita. Mi hijo es chiquitito. ¿Chiquitito? Ya, eso sí. Tiene su peinado, su gorrita naranja, como de chucky. ¡Ay, qué lindo! No tiene piernas y tiene un put*****. ¡Lo Leslie! Es chiquitito, tiene un put*****. Parece el hijo de la Leslie. ¿Por qué? ¡Ah, pero es chiquito! No, no, por el put*****. Amigo, a ver, búscalo por ahí y de repente le encuentras. Grítalo, grítalo. ¡Hijo! Hombre, desahuevao. A los hermanos le manda a Sevilla a perder. ¡Salud! ¡Pilla Paco! ¡Ay, quiero hacer pichis de nuevo! ¡Aquí, aquí! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡En tu cerebro está! ¡Hijo! Por acá debe estar mi hijo. ¡Papá! 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 ¡Hijo mío! ¡Papá! ¡Venga a mis brazos! ¡Papá! ¡Venga a mis brazos! ¡Quintito, te amo! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vaya acá, ch*****! ¡Vaya para allá, venga! ¡Papá! ¡Papá! ¡Tengo plata, Guchas! ¡Voy, estoy ganando aún! ¡Ay, ay, ay! ¡De verdad está borracho porque así no le ha caído! ¡Oye! Lo peor es que se guarda la plata y se sale... ¡Oye! ¡Ven para acá! ¡Un momentito! ¡Papá! 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 ¡El! ¡Badito! ¡Papá! ¡Escó guardado! ¡Escó guardado! Pero una cosita... Tú dijiste que tu papá se va a la otra... ¡엔isse va a la otra! Pero... ¡Papá se va a la otra ya! ¿Usted no se iba a la otra? ¿Cuál otra? ¿A su hijo o su hijo? ¿Que usted se iba a la otra? ¿A la otra? Yo me iba a la otra casa de mi amante porque voy a comprarle cosas con esta plata A esta vez no te vas a ir a la casa de la otra Te vas a ir al cielo porque te vamos a amar Este programa fue auspiciado por Megasorteo La Repartija con nosotros siempre ganas ¡No! ¡No! ¡Yo te dije! ¡No seas culente! ¡No! ¡Se puso serio! ¡Pobre cosita fea! Hola, ¿qué tal? Te se habló tu amigo Figurito Quiero invitarle a toda la linda gente a ver el canal de La Casa de la Comedia Ya saben, suscríbanse y acá hay más videos para que pueda ver con toda la familia ¡Saludos, amigo Figurito! ¡Scarry!